Fuentes revelaron que la actriz Carmen Villalobos habría dado vuelta a la página y superado a su ex esposo Sebastián Caicedo. A solo dos meses de haber confirmado su separación de Sebastián Caicedo, la actriz Carmen Villalobos se ha enfocado en sus proyectos profesionales, así como en mantener una relación cercana con sus seguidores. No obstante, desde que se dio a conocer la noticia de su relación no han parado los cuestionamientos sobre su intención de darle una nueva oportunidad al amor, y todo parece indicar que la colombiana está lista para pasar la página y entregar su corazón. De acuerdo con el periodista Ariel Osorio, Carmen Villalobos habría establecido una fuerte conexión con uno de los participantes del reality de cocina, el afortunado galán sería el actor argentino Horacio Pancheri. De una fuente muy cercana me dicen que Carmen Villalobos estaría saliendo con un actor no colombiano, es un extranjero que lleva por nombre Horacio Pancheri, apuntó el comunicador durante la transmisión del programa Lo sé todo. Ella estaría saliendo con su compañero de grabación, pues según allegados al reality mientras estaban en labor salían chispas y cruzaban miradas, añadió Osorio. Sin embargo, ese no fue el único detalle que se destapó sobre el supuesto amorío de la famosa, pues dentro de la misma emisión se aseguró que la parejita ya disfrutan de escapadas románticas. Nadie sabe a dónde se fueron, pero salieron juntos de la fiesta, se dijo. A pesar de la controversia que le ha causado el rumor de su supuesto romance, Carmen Villalobos ha decidido hacer caso omiso a los cuestionamientos y mantener bajo perfil, técnica que le ha funcionado a su ahora expareja Sebastián Caicedo.